En este hermoso amanecer que ya llegó, venimos con profunda gratitud, En este hermoso amanecer que concedió otro año de felicidad. Levanta el mar y vamos a orar, a la vez que salió, que te mandó. En medio de mi lucha dio, que salió, formando felicidad. ¡Felicidades a todas las personas más! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Mes amiguitos! ¡Mamá! 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 Y duelas con nosotros tu amor. ¡Levanta el mar y vamos a orar, a la vez que salió, que te mandó. que en medio de mi lucha Dios le concedió otro año de felicidad. En ese hermoso amanecer que ya llegó. Muchas felicidades.